Puedo oír tu voz, diciéndole adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar, que ya nada queda Se fue nuestro amor, las calles desiertas sin luz, sin sol